Hola amigos, muy buenas tardes. Pues miren, como les mencioné, mejor dicho, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sí, muy buenas tardes amigos. Les traigo un nuevo video y les voy a explicar la razón o porque hay veces que no he hecho videos. Otras porque pues no tengo, luego no se me ocurre qué ideas tomar y luego la mayoría de los videos ya hablo de los videos de otras personas. Yo no quiero estar robando las ideas de otras personas, pero bueno amigos, yo aquí les voy a contar algo muy personal. No tan personal que digamos, no nos vamos tan personal al extremo, ¿verdad? No, amigos, si tienen una persona con discapacidad o una persona con problemas psicológicos, psicológicos, mentales. No lo digo que está así como que enfermo ni nada. O sea, sí, que está con esas características y los catalogan o todos, no sé. Bueno, un chico o chica especial que tiene problemas, como por ejemplo el caso de un chavo o una chava con un síndrome de Down o problemas de epilepsia y otras más. Bueno, amigos, ¿por qué estoy explicando esto? Miren, no hace muy poco, no hace muy pocos días, amigos, yo tuve otro accidente. He tenido muchos accidentes, claro, he tenido muchos accidentes y esos accidentes. He tenido fractura de brazo y eso fue en la escuela, asalto. ¿Por qué? Me cortaron el dedo, casi. Este dedo, disculpen, este dedo, me lo cortaron. Bueno, me, nada más me abrieron un poco. Me cosieron tres puntadas. El lego. La siguiente. ¿Cuál fue? La bala. Tuve un disparo. Obviamente no sé quién había disparado, pero la bala me cayó encima. Es decir, fue una bala perdida. No sé quién habrá sido, pero era un calibre, era una bala calibre veinticinco, creo veinticinco o veintidós, no sé. Yo a esas madres yo no sé. Pero bueno, como dije, yo no voy a culpar a nadie, no voy a culpar absolutamente a nadie. No estoy culpando a nadie porque también el accidente fue mío. No es la primera vez que tengo accidentes como esas. Pero bueno, amigos, yo les estoy contando esto porque yo realmente tuve otro accidente. Este accidente es relacionado con lo de la cocina. Es la primera vez y la única vez que tuve accidente en la cocina. Así es, amigos. Había un momento. Estaba yo a punto de ver la tele. Me hablaron. Supongamos que me habló un tal persona y esta persona pues me habló, me dijo, a ver, quiero ver cómo te preparas la comida. Perfecto. ¿Sí? No voy a poner nombres. No voy a usar nombres anónimos. Supongamos que me habló Juan Pérez y Juan Pérez me dijo, ve, a ver, vamos a ver, quiero ver cómo me preparas tu comida. ¿Sí? Juan Pérez. Y entonces Juan Pérez me dijo, quiero ver cómo te lo preparas. Vale, me lo apropo. Pero le dije, espérame, ahí déjamelo. ¿Iban a salir? Iba a salir. Sí. Iba a salir un rato. Claro. Iba a salir a caminar, no sé. Pero dijo, primero me voy a alistar y te quiero ver primero que te lo prepares. Sale. Entonces ahí me dejó las cosas y le dije, ahí déjamelas. Llego, me las preparo. No te preocupes, yo me las preparo después. Resulta que Juan Pérez pues me presionó tanto que ya no pude aguantar. O sea, iba, do, una. En la primera pasó bien. Llego en la segunda. Bueno, porque me decía que pasaran las tortillas. O sea, las tortillas para... Es que me iba a hacer unas enchiladas, amigos. Me iba a hacer unas enchiladas. Y las enchiladas pues me las iba a preparar. Entonces al preparármelas, yo precisamente las tortillas las iba a agarrar y las iba a echar directo ya a la salsa. ¿Sí? Pero me dicen, Juan Pérez, que mejor agarrar las tortillas y agarrar el sartén. Pero el sartén, el problema del sartén es que estaba completamente lleno de aceite. Exacto. Completamente lleno de aceite. Y eso me cae. Bueno, eso después le cuento. Eso después fue. Entonces ya tienen, ya me supongo que ya tienen la idea cómo fue las cosas. Entonces yo agarré la tortilla y lo eché al escurridor. ¿Sí? Al escurridor de aceite. Entonces agarró la primera. Ya agarré la primera. Agarré la segunda. Y la estaba haciendo. ¿Sí? Y la segunda también pasé lo mismo. La pasé al escurridor. Iba a agarrar la tercera. Y al momento de agarrar la tercera y echar la tercera a la tortilla, querer agarrar la tercera, que la chica, que la, discúlpame la palabra, que la sartén se me cae encima, pero encima, encima, me cae entre, me brinca el aceite en las manos. Más aparte, me cae en el mero pie, que fue derecho, y me quedó horrible. No les quiero mostrar ahorita, amigos, porque, pues, bueno, yo ya me estoy tratando con, con remedios que yo prácticamente le hablé, obviamente, a mi doctor. Sí, les hablé a mi doctor. Le hablé primero, le hablé a amigos de, de un grupo de, de WhatsApp que yo tengo. Pues, me decían, deberías llevar, deberías ir rápido al médico y que te, que te atiendan rápido, rápido, rápido. Porque esto, amigos, esto es una quemadura de segundo, de segundo grado. Y si ven esta mano, sí, amigos, es lo que me quedó de mi quemadura. Mira, si ven esto, esto es lo de mi quemadura. Ya no se ve tanto porque me estoy tratando, obviamente. Pero lo que sí se ve más feo fue mi pie. Ya parecía pinche zombie, como de los esos de Resident Evil. Bueno, pero bueno, amigos, miren, yo ya me estoy, como les digo, ya le hablé a mi doctor. Ya le dije cómo me, me debo hacer las cosas. Qué pomá, qué tipo de crema me estoy aplicando. Qué tipo de, qué tipo de, sí, qué tipo de crema, qué tipo de jabón me estoy tratando para poder tratarme esto. Y esto es seguido, constante, seguido, diario, 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 para que se me caiga la piel muerta. Así, amigos, ya no me gustaría mostrárselos, pero ya no se ven. Miren, ay, Dios mío, es que me da pena mucho mostrárselos. No, mejor no, no sería correcto, no sería correcto, no quería espantar, no quisiera espantarlos, no quisiera sacarles de onda. Pero miren, amigos, aquí les vuelvo a decir consejo. Para las personas adultas, 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 papás y mamás. Hermanos mayores, si tienen un familiar como yo, una persona, un amigo, un conocido, quien sea, como sea, novio o novia, como hasta perro, gato, no sé. Pero si tienen ciertas personas, especialmente algo de familia completa. Yo sé que incluí a los perros y los gatos, pero yo sé que esos no tienen nada que ver. Es otra cosa. Son nada más puras borradas que digo. Pero bueno, hablando en serio, hablando en serio, amigos, esto, sí, amigos, esto es prácticamente que deben evitar. Si tienen un familiar cercano, cercano, un amigo, una familia, como sea, ya lo que expliqué, lo que dije hace rato. Yo les digo, tengan mucho cuidado. Y más aparte, con personas que tienen una discapacidad diferente, ya sea de lento aprendizaje, como yo lo padezco, o que yo tengo. Amigo, si no mal recuerdo, cuando yo les expliqué, amigos, yo les conté a ustedes una historia, bueno, un video que cuenta sobre mi historia. Si no sé, no sé si mal se acuerdan, yo les dije que tenía un video, que hice un video sobre mi historia. No tiene mucho, creo que ya tiene mucho que lo subí, no sé, pero ahí está. Yo, padre, ahí en ese video yo explicaba que yo nací como un niño normal, pero en pocos momentos, al momento de nacer, es decir, en los momentos de mi nacimiento, me provoqué o me provocó convulsiones, ¿sí? Convulsiones. Entonces, por cada convulsión que me daba, fallecían mis neuronas. Y, pero bueno, no culpo a mi enfermedad por eso, yo no lo culpo. Nací porque así es, pero bueno. Yo, aquí amigos, como dije, personas que tengan así, un familiar. Porque igual también tuve un accidente, otro accidente, mucho antes de este, y esto fue lo del auto. Es decir, un accidente de carro. Pero esa es otra historia que yo creo que les conté un tiempo atrás, que tuve un accidente. Pero bueno, esa es otra también. También ese es otro accidente. Pero este es reciente, ¿sí? Pero como les dije, si tienen un familiar con esas características, con esas características que tienen ese problema, no sean impacientes. Si las personas son lentas, como yo, yo tengo una capacidad lentísima para hacer las cosas. Sí, detesto a veces ser lento. Pero yo soy así porque de naturaleza. No puedo aumentar más cosas. No puedo seguir al ritmo de otras personas. Pero al momento de no ser así, ese es el problema. No sean impacientes. Traten de ser más pacientes con esas personas. Sean más amables. Traten de no criticarlas, juzgarlas. Porque tarde y temprano ustedes, amigos, y los digo a ustedes, las personas que son sanas, las personas que no tienen ningún problema con una por un problema con discapacidad. Que entiendan. Niños, niños, niñas, mujeres, hombres, padres, padres, madres, hermanos, hermanas, todos y todos y cada uno de cada cosa, tengan mucha paciencia. En serio. No es de juego, no es de broma, es en serio. Tomarse bien las cosas en serio. Obvio. Si la persona es así, de lenta, no sean así. No sean groseros. Acéptenlos. ¿Ha visto un perro también? En los perros también es lo mismo. Yo sé que en un animal no se va a comparar con un ser humano, pero en un animal es triste. Imagínense, hasta los animales también tienen los mismos problemas que en las personas con discapacidad. Imagínense un animal que tenga una discapacidad diferente y eso que no habla, ni escribe, ni nada, ni hace nada. Ahora imagínense en eso. Ahora un perro. Ahora decir a un ser humano. Un hombre, una mujer, un niño, una niña, un bebé, hasta un recién nacido. pobre niño, ¿no? Bueno, amigos, espero que hayan entendido este pequeño detalle y este pequeño o este video que creo que ya se está agrandando o se está expandiendo mucho el tiempo. Creo que sí. Bueno, bueno, amigos, yo ya me despido. Los dejo con este video y que Dios los bendiga mucho y los quiero. No sé que no he visto, no he subido muchos videos constantes. Sé que me extrañan, sé que me quieren, pero gracias por los apoyos que me están dando y gracias porque yo estoy viendo que me está creciendo cada vez más el video. está creciendo más y más los seguidores. Gracias a aquellas personas que me están siguiendo, les agradezco muchísimo. Les agradezco a todos y cada uno. Los quiero, los amo. Bye.